Olvio ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vente Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida extensiones Mis ojos, mis manos Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo Me estás ahorcando que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Vamos para acá Vengan para acá, muchas gracias La verdad como siempre Carla y Alan Vengan para acá todos los participantes Por favor, acérquense Ha llegado el momento decisivo Puede existir un concurso Ahora vamos a decirlo ¿El veredicto? Sí, necesitamos el veredicto final En la casa Yo sé que en estos momentos Señora Relájense, siéntese Tómese un té Hay muchos de sus favoritos Aquí en Despierta América Por lo cual ustedes Están votando en nuestras redes sociales Pero solamente Va a haber un ganador Y está en las manos De los profesionales De los auténticos Pimpinela Que nos van a decir De una vez por todas Bueno Cada uno puede votar Exactamente Yo opino Porque con todo el cariño Para las otras dos parejas Por supuesto Pero por el nivel Los niveles vocales de ellas Yo creo que tendrán Que era una buena profesora de canto Para afianzar un poquito más Pero vamos a poner en cuenta La interpretación A mí, ¿no? La imagen La caracterización Para mí Es la pareja número tres ¡No! Hay un voto Pero cuidado Esto no ha terminado Esto no ha terminado Lucía Vamos Porque puede Vamos a ver qué sucede Porque Joaquín Tú sabes que el gusto masculino Varía, ¿no? No, siempre es lo mismo Hay un capitán sorpresa Y la forma de escuchar Hay un capitán sorpresa Oye Hermano, amigo Aquí estamos con viejitos gigantes No pequeños de antes Viejitos de antes Ahora, ¿cuál es tu voto? Concursos donde pierdan todos No existen, ¿no? No 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 Grande, so Grande Acá el ruso El ruso El ruso De Eugania La barba esta Me gustó mucho Tu interpretación Fue un poquito El super Joaquín Quedó un poquito Me gustó el Echa la vuelta Pero ¿cuál es el vino? Lo que nos tenés comiéndonos las uñas Yo no aguanto más Acá el vino nervioso Por favor Este paso es la lana Lo que quieras ¿Tú votaste a cuál? Acá el tiene mucho dinero Vamos con Carla y el ruso ¡Ahora señores! ¡Carla y Alan Thatcher! Ahora Me están pidiendo Me están pidiendo Necesito el otro micrófono ¿Quién se quedó con el otro micrófono? Alan Thatcher Nos está pidiendo el público Están llamando Las líneas están muy calientes Se están explotando ¿Qué los originales? ¡No canten un pedacito! Esto es un pequeño abrebocas De lo que ustedes aquí en Miami Van a poder ver en el Game Night Center Ahí está Que canten, que canten señores La música Ahí está Hace dos años un día Que vivo sin él Hace dos años un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te deseas Estás mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú para eso Tienes experiencia Que no te deseas ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Sigue! 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 Es que no venían que eran esas Ya lo tenemos Lo tenemos que dejar así Para que el próximo domingo ¡Quién es un poquito más! De un mundo de sensaciones ¡Ay! ¡No sé! Que no encontré ¡Sigue! Y al descubrir Que era todo Una gran fantasía Volví ¡Uh! Porque entendí Que quería Las cosas Que viven en ti ¡Adiós! ¡Ayúdame! 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 No hay nada más Que hablar Piensa en mí ¡Adiós! ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida ¡Eres una cancha de fútbol! ¡Muchachos! Un poquito de onda Están mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que es como para esto Tienes experiencia ¡Ah! ¡No te lo pierdas! ¡Se va! ¡Una libera! ¡Bravo! ¡Qué mejor no hay despedido con esto! Volvemos más adelante con mucho más de César América y Pimper en el próximo domingo de Miami ¡Búsquenlo! ¡No te lo pierdas! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso!